hola amigos hoy vamos a hablar de esta placa este amplificador que es de 20 watts por canal digamos 20 más 20 funciona en 12 volts hasta 24 voltios el modelo es es este que ven aquí ustedes y el zoom es z a de 2020 esta vendría a ser la maravillosa placa que su tamaño es muy compacto y acá tenemos las conexiones digamos qué no precisa ser muy inteligente este es el tamaño de mis manos así que tengan una idea de del tamaño de lo pequeña que es su calidad de sonido es muy buena lo único que recomiendo es tener una fuente con buen filtro porque si no lo que va a salir es ruido entonces conveniente tener una fuente con un buen filtraje porque lo que noté que es media ruidoso no funciona con cualquier fuente bueno acá tenemos la entrada de línea el audio de la masa negativo digamos y la entrada línea derecha izquierda y negativo después acá tenemos la entrada de la fuente voltaje positivo y negativo acá tenemos fauce bien para que es muy bien para que es muy bien estos son para digamos bueno realmente el mundo debe ser para para dejar la muda no esté eso ya hay que buscar ahí en internet el manual correspondiente pero digamos que no son tan importantes estas funciones por lo menos para mí y acá lo que tenemos en la salida no esté derecha negativo positivo positivo y negativo izquierda de toda la salida ya amplificada diga y esto lo que tenemos acá debe ser más sano para poner algún tornillo pero esto una lapicera no así que vean ustedes que que pequeña que la calidad de sonido me pareció que es bastante bastante aceptable para armarse un amplificador de 20 watts por canal espectacular me parece lo que noté que el precio es medio elevado con comparado con otras placas que andan ahí en la vuelta por supuesto que tiene una placa clase de amplificación digital no esté me pareció un poquito elevado de precio pero la función es muy buena después lo que notamos acá es qué está tiene el chip ese trance este este de este lado y del otro vemos que tiene para como para poner los tornillos a una toma a masa no digamos un chasis metálico y bueno eso sería todo lo otro sería ver a un potenciómetro regulable para no tener problemas y está el tema del ruido lo que le decía tener una fuente bastante buena que tenga un buen filtraje y bueno lo que funciona 24 volts y mínimo 12 voltas eso era lo que hay que aclarar y está la experiencia mía es bastante buena el problema que la fuente que tengo no no tiene muy muy buen filtro lo otro negativo que les decía el precio que creo que sale un dólar poco más cara que otras placas que andan ahí la vuelta que que la que hablamos en la vuelta la vez pasada la placa mono aquella de 60 vatios que me parece que por ahora es mejor que esta o sea por precio y calidad me parece que es mejor la la otra placa que mencionamos anteriormente pero con un proyecto pequeño y conseguir algo que sea estéreo me parece que es buena opción la la placa están tan bueno esto sería todo y yo le voy a poner el enlace donde pueden ustedes conseguirla por supuesto que esto rondan en aliexpress montones de lugares ebay quizás también todas las tiendas online ya creo que la pueden conseguir y también tiene una dirección web ahí abajo que debe ser la dirección oficial de la placa